Actualmente se adelanta en la zona urbana de Sonzón y algunos de sus corregimientos la instalación del alumbrado navideño. Con la instalación de estos alumbrados se da inicio oficial a las festividades decembrinas en el municipio, las cuales estarán acompañadas de actividades como el concierto navideño el próximo 7 de diciembre, la noche de los alumbrados, las novenas navideñas, entre otras fechas y actividades. En vísperas de las fiestas decembrinas ya empezamos con la instalación del alumbrado navideño, iniciamos aproximadamente hace una semana, se hizo a través de un combino interadministrativo con la empresa Aguas del Páramo, quien es el encargado de contratar la instalación de este alumbrado. Se va a instalar alumbrado navideño en la plaza principal, en la plazuela de Nado, se instaló uno a la entrada del municipio, se instala uno también en la Ciudadela, se están decorando lo que es la iglesia, la administración municipal, la casa de la música y el alumbrado aquí dentro del parque principal. También se va a hacer instalación del alumbrado navideño en el corregimiento de La Danta y el corregimiento de San Miguel. Este alumbrado navideño tuvo una inversión de 165 millones de pesos y esperamos tenerlos listos para antes del 7 de diciembre para dar inicio con las festividades navideñas. Por parte de las autoridades y la administración municipal, se hace un llamado a todos los habitantes de la zona urbana y de los corregimientos donde se ha dispuesto de alumbrado navideño a cuidar y velar por la conservación de los diferentes elementos que han sido instalados en diferentes sectores, ya que estos embellecen el municipio y serán utilizados en años posteriores. Este alumbrado navideño le queda al municipio, todas esas instalaciones quedan, la idea es empezar a hacer un stock para más adelante poder instalarlo en otros corregimientos y poder llevar así las fiestas y la iluminación a diferentes partes, ya sea al Alto de Sabana o en algunos otros corregimientos del municipio. Según las entidades encargadas de la instalación de los alumbrados, para este año se le ha dado importancia a los diferentes árboles que se encuentran en el centro del parque principal Ruiz y Zapata. ¡Gracias!